ah buenos días muchachos bienvenidos nuevamente este es tu canal de rema y pesca mi nombre es pedro santos y hoy estamos aquí en el en el embalse que arraíso en uno de los ríos que sale allá y hoy me acompaña fernando núñez tremendo que hoy me va a acompañar y también por ahí en algún un lado por ahí del río está tito badía que siempre me deja atrás no tiene paciencia el tipo se mete al agua y se desaparece así es que no te vayas porque remy pesca comienza ahora i came from the mud desert on my hands strong like a tree y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nosotros pues Venimos a sacarlo que se pegue Así es que Vamos a ver porque me dicen Que aquí la pica está horrible Desde Desde el huracán Fiona Así es que Vamos a ver Si eso es verdad Hoy pues traje el flu Traje un paciente De la marca Hedon Traje un popper Y como siempre Ya tú sabes que traigo La cotorra Así es que La que me saca de la chiva Así es que si me encuentro en aprieto Ya tú sabes que Que hay que meterle mano a la cotorra Así es que nada Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí se pega algo Así es que De ahí no le metemos mano Vamos a ver A ver Me ha ido difícil hoy Vamos a tirar con el flu Por y para abajo A ver Si pegamos algo Vamos a arreglarlo A acomodarlo Vamos a tirar el poli para adentro A ver Si allá abajo Hay algo que Que se interese Por ahí se oye ruido Pero son los plecos Vamos a tirar A ver Vamos a tirar como que sentí unas picas mira así mira así ahí hay algo vamos a ver es que tenemos esos tronquitos ahí en el medio ahí está ese tiro fue bueno ahí se pegó ahí se pegó ahí se pegó algo vamos a ver si es un guapote seguramente wow el primer guapote por lo menos hay vida sabemos que hay algo ahí el primer guapote está encajado está bien encajado el guapote este como que había sentido algo este de aquí no se iba nunca era el primer guapote esto no es lo que venimos a buscar pero está bien por lo menos libramos la chiva ahí está vamos a ver que cayó aquí vamos a ver que cayó aquí otro guapote otro guapote ese no se va nunca de ahí otro guapote más muchacho otro guapote más es para el agua el segundo guapote con flujo otro guapote más otro guapote más uno no hay otro guapote más que traemos por aquí OK una tirapia una tirapia otra tirapia voy a preparar un rig para la bobina ya quedamos para allá guapote se ha hecho gigante otro guapote vamos a ver muchachos el día está grave llevo tres guapotes y una tilapia y un pez ahí que no sé que era que se escapó está medio grave esto estamos yendo río arriba este tito y yo a ver si tenemos suerte la verdad que queremos llegar a un área donde hay lovina yo no sé ahora con esto de la canfiona no hay ni tucunares aquí todavía no he podido capturar un tucunares desde este momento llevo tres guapotes una tilapia y tito lleva un guapote no hemos todavía no no hemos podido capturar este ni lovina ni tucunares así es que nada vamos a seguir intentando esta es la segunda vez que yo vengo hasta que yo subo hasta acá que yo subo hasta acá esta es la mayoría de lovina así es que vamos subiendo a ver si encontramos esas lovinas o por lo menos un par de tucunares y con eso nos conformamos es que vamos a ver déjame ver que río que 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 veradita será es por aquí buscando las lovinas loco ya te estoy te estoy haciendo el favor ya estamos en no todavía es para allá abajo no oye los carros pero por los dos lados se llega no 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 esta esta yo no me acuerdo haberla visto eh se crevó ahora no 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 voy por el frente tuyo no necesariamente hola ya no estas trolleando no voy para allá estoy viendo a ver que que ah mira el mira la quebradita esta ah mira esta quebradita que esta aquí es la que pasa por Santa Juana por el otro lado esta es el río Caguita mira este es el río Caguita si el río que cuando tu pasas por por Santa Juana este aquí quedo desemboto de hecho ese no fue el río ah mira si este es el río ese que se metió en Villablanca oíste oíste este es el río que se metió por Villablanca que se el que se llevó el tablado si el paseo tablado ese de Cagua que tu caminabas por al lado del río pues este es el río ese este río se se llevó el paseo tablado ese el que queda ahí en el que queda ahí en este río que queda en el shopping de Villablanca eldote huele 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 vamos a tirarnos para el puente allí 5 la lobina más grande y el almuerzo y la panadería la lobina más grande puede ser 5 pulgadas puede ser de 5 pulgadas de 3 pulgadas de 5 pulgadas de 2 pulgadas ¡Tremendo! 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 ¡Ave María, qué bueno! ¡Tremendo! 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 ¡Tito! ¡Tremendo! ¡Ostras! ¡Tremendo! 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 Lovinas, digo no es tan gigante Tampoco Pero Eso fue lo que vine a coger aquí Y eso fue Lo que produjo Y mira con la que Lo cogí Con un alombré La culebrita Es que vamos Vamos a medirla rapidito Para soltarla Mira para allá Tremenda lovinita Tremenda lovina Vamos a ver Vamos a cambiar esto del lado Bueno Y Tito Dijo que el que primero sacara una lovina Pagaba el almuerzo Vamos a ver si Si el gas pela en verdad Vamos a ver si el gas pela en verdad Así es que Tenemos lovinas muchachos Mira Mira esta lovinita Aquí De Carraízo Mira esa es la carretera Número 30 La que va De 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 Y mira Así es que Vamos a ver Cuanto mide 16 pulgaditas 16 pulgadas 16 pulgadas 16 pulgaditas Mide Así es que Tremenda lovinita Bueno el almuerzo Por ahí viene Tito Que dice que se iba a pagar el almuerzo Por la lovina Aquí la tiene La lovinita La lovinita Así es que Vamos a ver el almuerzo Bueno primo Esa es la única Esa es la primera La única Bueno la única Tú no vengas a decir Que tú has cogido como cinco Cogí tres ya amigo Ya anuncié Ah si Ya las anunciaste Ahí está mera Ahí tenemos Altito Que ha cogido como cinco Barbúas Bien Ya tú sabes Mira Era la lovina Más grande Y por aquí Mira Es más se la vamos Se la vamos a poner La cara Tito Ahí mira Ahí Tito Mira Ahí se fue Ahí tenemos Muchacho La lovina Papá Ay Qué almuerzo Voy a comer yo Y contra Tremendo Qué rayos Esto Esto tiene que ser Una barbúa Esto tiene que ser Una barbúa Una barbúa Balbúa 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 Mira Un barbúa Se sienten Cuando pican Cuando caen Como nada Es distinto totalmente Mira para allá Vamos a saltarlo Esto fue Con la cotorra Como es Dejaste de tirar Con lo que es Para Para Ponerte A A inventar Y quedó Mordido El tipo No Y el tipo No El tipo Esperaba sacar Por lo menos Un llaverito Para decir No importaba No importaba El tamaño No Pues ahí tiene 16 pulgadas Por si acaso Qué mordido Qué mordido Este Este tipo Es que el torneo De balbúa Yo lo gané Era de balbúa De torneo Ahora que viene A cambiar El torneo Aquí Bueno muchachos Pues hasta aquí El video de hoy Desde aquí Desde el lago Carraízo Hoy pues No fue un día De mucha captura Pero Definitivamente Hoy fue La primera captura Que tuve De lovina Aquí En Carraízo Ya tú sabes Así es que para mí Eso me hizo el día Para mí Ya con eso Ya no tengo Que Tener más captura Así es que nada Si te gustó El contenido De este video Dale like Y si aún no lo has hecho Suscríbete Y pulsa la campanita Para que recibas Notificaciones De cuando subamos Contenido nuevo Y será Hasta la próxima Rema Y pesca I came from the mud There's dirt on my hands Strong like a tree There's roots where I stand Oh, I've been runnin' from the law Hope they won't shoot me down soon They sing on a sleepless night Try to catch me howlin' at the moon Trying to catch me howlin' at the moon Trying to catch me howlin' at the moon Trying to catch me howlin' at the moon Yeah, 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 yeah Trying to catch me howlin' at the moon ¡Suscríbete!